Llegó la tensión el mensaje de Facebook de Juan Carlos a quien le dicen Canigia que milita en nuevo encuentro diciendo que yo salgo en una foto con Lorena Pocóic cuando él sabe que esa foto es vieja, sabe de qué época es y que él diga que yo hable pestes de Lorena. Si de alguien no hablé jamás pestes es de Lorena Pocóic. Lo único que dije fue en un momento que me asombraba y me extrañaba que una cuenta de Twitter de Lorena Pocóic apareciera con unos contactos que hacían persecución hacia todo el kirchnerismo. Pero además hay videos con audios del diálogo que yo tuve con Canigia, con Juan Carlos, que milita con María Suárez donde él hablaba barbaridades de distintos sectores políticos. Lo cual me demuestra que siempre hubo una pata de nuevo encuentro que al parecer o de ciertos personajes ligados a nuevo encuentro tergiversaban los lazos de contacto de ciertos sectores políticos con los que yo trataba. Y lo mismo hacía al parecer la Güemes y otros personajes más. Me llama la atención la expresión tan falsa sobre algo que no es real. Pestes yo, si en un diálogo que yo tuve con Juan Carlos acá en la cocina de mi casa le dije que no hable como él estaba hablando de Lorena Pocóic. Me resulta extraño. Me parece que ese es el modo donde arman camas políticas. Diferentes militantes empiezan a paratearte por redes sociales y trabajan en la eliminación de cuadros militantes a través de los negociados políticos y robos que quieren efectuar. Parece quedar cada vez más claro, ¿no? Gracias. 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 Gracias.